hola qué tal a todos espero que se encuentren bien yo ya llevaba un buen rato sin subir vídeos sin embargo en esta ocasión se me hizo muy importante hacerlo porque esto me pasó apenas hace un par de días el día lunes entonces les voy a platicar un poquito resulta que se había reiniciado mi servidor de bueno por baja de luz un servidor privado que tengo se había reiniciado y se inició solito automáticamente yo como han visto tengo proxmox entonces tiene la orden de que cuando se apague se inicie y éste inicie todas las máquinas virtuales en este caso nada más tenía tres entonces una la tengo en más o menos en modo de producción y pues bueno ahí tengo unos sistemas que me sirven tanto para mí como para unos clientes y pues bueno resulta que no podía acceder no me di cuenta el día lunes ya como hasta las 9 10 de la mañana precisamente por un mensaje que dejé en el firewall y el cual me avisara a través de telegram que precisamente me me diera este me indicara cuando se reiniciaba cuando se cambiaba de ip y todo eso entré al servidor para ver la manera de funcionamiento normal para ver si todo estaba trabajando bien y no ese servidor en máquina virtual no estaba trabajando correctamente entonces se reiniciaba cada rato se mostraba el bios se reiniciaba automáticamente y pues bueno me di a la tarea de hacer la investigación de por qué no iniciaba de hecho si me preocupó y como no iniciaba es como si no tuviera partición trate de de cargar nuevamente o bueno más bien reparar el sistema de archivos el cual les platico ahorita están viendo hayrensboot pero tal es platico inició ubuntu para ver que se recuperara no con él con el comando fssk para forzar la reparación del sistema no en dado caso de que se haya corrompido no de que esté corrupto el sistema por más bien entonces resulta que no encontré nada no mi sorpresa fue que como utilizo también g parte lo abrí y resulta que me mandaba esta pantalla que ustedes van a ver aquí no me mandaba precisamente que mi partición esta no es la mía éste la saqué de ejemplo se me olvidó tomarle captura pero espero que me comprendan mi partición era de 50 gb y aparecía en esta zona pues gris que ustedes ven en la parte superior izquierda que dice un located no que es este sin asignar no en la traducción en español que tiene g parte porque yo lo puse en español sin asignar entonces me preocupó bastante porque prácticamente no existía la partición y dije cómo puede ser eso o sea después del reinicio pues valió que eso totalmente me preocupó tanto al grado que pues empecé a hacer uso de mis herramientas y precisamente porque yo he dado clases de de forense informática y todo eso entonces dije bueno me voy a tranquilizar voy a poner en práctica todo lo que he enseñado y también todo lo que lo que sé porque en windows cuando se pierde una partición lo que se hace es poner el comando bueno un disco abre abrir ms2 e indicarle el el scandix no el chk dsk no sea chica si sea chica dsk para recuperarlo no y aquí en en ubuntu no tenía idea de cómo hacerlo entonces pues bueno como ven aquí pues no fui con la opción de utilizar hayes no resulta que bueno aquí ya les voy a mostrar una partición que no corresponde porque pues la información que tenía pues era privada y no podía también grabar vídeo obviamente mi preocupación estaba al 100 no pero por eso les platico mi experiencia por si les pasó entonces como ven pues aquí en todos los programas bueno porque lo acabo de abrir recientemente pero si nos vamos aquí a todos los programas en el highlands boot encontramos una herramienta bueno una carpeta que se llama harddix tools y en la subcarpeta partition tools no dentro de aquí vemos varias herramientas no yo ya conocía a omay digs genius no pero ahorita les platico de él entonces cuando ejecute a omay tiene una parte interesante de hecho esto lo encontré en internet para para ver este tipo de particiones que se pudieron recuperar sin embargo a omay está en una edición estándar si en si ustedes van aquí a partition recovery wizard el asistente de recuperación de particiones pues necesita la versión pro ahorita si puedo ver la partición esta es otra como les comento y puedo ver las parte de cómo está particionado el disco no el mío aparecía exactamente como lo ven aquí abajo 40 gigas una located no y un y un que bueno perdón si lo traduzco mal no y una located y un located entonces pues bueno seleccionan el disco duro ahí les pone que está local sin asignar si la partición se van a fat search y rápidamente empieza a buscar entonces resulta que bueno de hecho a omay no se tarda mucho no ahorita lo está haciendo porque esta partición pues si no está asignada no entonces pues bueno ahorita no importa pero cuando encontró mi partición me la listo inclusive el nombre completo de la partición sí cosa que me dio tranquilidad y una de las cosas más importantes al yo seleccionar la procedí y les muestra las carpetas si las carpetas que tiene adentro como lo hace no lo sé es algo que de verdad me intriga mucho y yo al descubrir esto porque nunca me había pasado ingenio linux esto pues me mostró todos los archivos no visualmente me mostró el árbol de todo todo el contenido no este el home el bar o sea yo en home tenía todas mis carpetas donde estaba ejecutando mis mis este programas no entonces por eso se los pongo ahorita no se muestra nada como les digo y listo no prácticamente eso era lo que me ayudaba y me daba tranquilidad al ser una versión este estándar y no tener la pro pues no puedes recuperar la partición pero te da la opción entonces pues bueno dije opté por por buscar alguna otra y como ven estoy buscando hard disk tool igual partition tools y también leí ahí que dry que digs genius hace casi exactamente lo mismo entonces qué es lo que pasaba bueno hagan de cuenta que les muestra el disco de esta manera ustedes le dan clic derecho sí y hay una opción que este no sé si aquí se vea de hecho aquí está no no es cierto perdón perdón al seleccionarla aquí en la parte superior en el en el segundo botón si es que se alcanza a apreciar dice partition recovery sí entonces al darle ahí aparecen estas opciones de hecho esta también aparece nada más que ahorita está desmarcada quizá porque están las particiones que deben de estar pero aquí pueden seleccionar no que es prácticamente disco completo me parece la traducción y pueden darle en estar no al darle en estar precisamente de hecho aquí le puse rever reserv no que reserve este según aquí lo que viene y lo que leí también me documenté es que reserva una parte de lo que estamos viendo en el caché de memoria ram entonces es mejor ponerlo así no aquí de hecho de algunas indicaciones pero también lo hacía el el amo y no entonces bueno le daba reservar este buscaba los cilindros de hecho más rápido no sé por qué y de hecho aquí lo estoy haciendo así como va para platicarles mi experiencia mi mala experiencia no mi mala suerte que me tocó y pues bueno y me daba precisamente toda la información inclusive como lo están viendo este disco es de prueba sí entonces lo tengo para mostrarles precisamente cómo es que me funcionó entonces hagan de cuenta que cuando me encontró la partición y terminó este proceso cosa que fue más rápido en la otra partición muy curioso no que esta que sí sirve pues bueno ya me mostraba la partición y dentro de la partición todos mis 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 carpetas no por ejemplo aquí yo ya me iba a home este ya me iba a a todo lo que yo tenía no de hecho en raíz que lo tenía mis carpetas está porque es de prueba como les digo pero ya al entrar aquí me mostraba todo 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 exactamente todo no qué es lo que hice bueno dije ah bueno ya tengo más tranquilidad este inclusive monté un disco duro sí para poder hacer la copia porque éste te permite copiar aunque no del todo tampoco se confíen en algún dado caso que les toque porque esta versión de dix genios es también es una versión ligera no o sea es como la gratuita y de hecho no está registrada si a pesar de que está aquí en en hayres wood no yo les recomiendo que la compren por si en alguna emergencia o cosas así pues si lo hagan o igual a de aomei que me parece más pero la de aomei y más económica pero bueno entonces lo que hice pues bueno dije me voy a meter el disco usb en máquina virtual y todo lo monté empecé a copiar aquí el proceso lo hice un poco diferente porque tuve que apagar la máquina virtual tuve que montar el usb y todo eso que digo lo que sí me interesaba rescatar eran menos de 500 megas si era una base de datos con con un sistema hecho en php y todo eso pero bueno al fin y al cabo son archivos y listo no entonces pues bueno lo logré rescatar si me ponía la advertencia de que no te deja copiar tantos archivos que compres la licencia y todo eso no pero ahí se los paso al costo entonces bueno ya me quedé un poco más tranquilo este copió los archivos los rescate este por el momento nadie me decía nada así que tuve muchísimo tiempo todo eso que les platico tarde 12 horas en recuperar o sea no todo ese tiempo así como lo ven tardó muy poquito sí pero el estar pensando qué es lo que voy a hacer fue lo que me tardó sí bueno entonces pues ya me dio tranquilidad y también me acordé de una herramienta que yo uso mucho bueno utilizo un un derivado de esa herramienta la cual a lo mejor muchos conocen que se llama test disk no inclusive aquí la tiene también el hyden's también son muy reconocidos por tener estas herramientas entonces me fui a buscar bueno es que yo utilice una que se llama foto rec pero aquí este utilice esta de test disk no que de hecho es en línea de comandos este y ustedes pueden apreciar aquí que bueno abre ms2 porque es un live de windows 10 entonces este lo que puse fue lo siguiente no me documenté antes de todo de hecho bien su documentación oficial de test disk y algunas opciones de recuperación inclusive ahí dice que test disk te ayuda a recuperar particiones parciales o totales no inclusive reparar sectores dañados cilindros este todo todo lo que se refiere al disco duro obviamente no es al 100% pero en lo que se puede hacer lo hace sí pero bueno ya aquí yo la opción bueno aquí les voy a platicar un poquito y me voy a remontar al a gparted sí por qué porque lo que me sucedió aquí en en hyden's es que al crear al tratar de recuperar la partición test disk se traba y no hace nada no entonces bueno lo que hice fue precisamente eso no voy a reiniciar aquí para que ustedes este vean todo el el proceso que hice todo lo que todo lo que me costó inclusive pues aquí tengo montadas las todas las discos que utilicé para que ustedes lo vean me voy a ir con gparted que es la opción 4 sí y bueno gparted lo que hace es que precisamente tiene solamente el puro el puro sistema este como les digo el puro sistema montado de gparted no porque está montado en un debian 10 sí bueno aquí lo voy a poner en español nada más para que ustedes seguían pero igual yo lo utilicé en inglés no hay problema por el idioma inclusive pues bueno es mejor por si ustedes son informáticos y si no pues en español bueno entonces aparecía exactamente esto no sin asignar pero obviamente mis 50 gigas ahorita esto porque lo tengo así sin redimensionar qué es lo que hacía de hecho hay una opción aquí curiosa que encontré que en ubuntu la encontré que más adelante la voy a mostrar pero al irme aquí a dispositivo le hay una opción que dice intentar rescatar los datos yo me documenté igual en en gparted y en un foro que no recuerdo cuál pero gracias a él también me enteré de esta función decía intentar rescatar datos qué datos bueno pues precisamente cuando encuentras sin asignar la partición pues te rescata las carpetas que tienes y de hecho las hace visibles inclusive según esto se puede recuperar la partición no en este caso ustedes saben que debian tiene extend 4 no como partición entonces resulta que le doy aquí pero aquí si no sirve si entonces este porque no sirve desconozco en ubuntu baje ubuntu 20.04 ahí si sirve pero marcó error porque no lo sé no sé si es por algún tipo de permisos o algo así entonces pues bueno me olvide de eso no a ustedes también aquí el proceso un poco largo pero en realidad no lo fue luego luego me daba el error a los 5 o 10 segundos ahorita ese tardó quizá porque está intentando recuperar algo que no existe pero bueno también traté de recuperar la partición de recuperar la partición desde aquí verificar la o como se llama este hacer el FSSK desde aquí lo cual no tuve éxito vale pero resulta que cuando me fui a la a la documentación oficial de de gparted tiene incluido test disk no entonces bueno lo que hice fue fue aquí bueno como este es me parece que es fluxbox hay que darle clic derecho si es el entorno fluxbox me voy aquí a file system utils utilidades de sistemas de archivos y aquí encontramos a test disk no me dio mucha tranquilidad porque dije bueno pues aquí ya lo puedo hacer entonces bueno qué opciones utilicé para rescatarlo porque en realidad con quien rescate mi partición fue con test disk entonces aquí que le dije bueno le di crear vamos a crear un nuevo log un archivo de log para llevar a cabo lo que hicimos y bueno me mostró las particiones de hecho como ven aquí tengo puro cd roms que es este hydens gparted y ubuntu en mi caso tenía montado el otro disco duro por si me dejaba copiar archivos pues rápido montaba la partición y empezaba a copiar más archivos no mientras me dejara pero bueno la principal es esta no de hecho aquí en la máquina virtual me da 3 gigas de más no sé por qué pero bueno es de 50 gigas no doy enter aquí nos fijamos en la parte de abajo quería proceder no ahí está marcado en blanco damos enter y yo lo que hice fue utilizar aquí intel pc partition que es la primera opción porque porque bueno son particiones de pc no no quiere decir que son de intel no sé por qué tiene ese nombre necesitaría buscarlo pero bueno tiene algunas otras que nos pueden servir inclusive hasta de xbox no son solaris del extinto son solaris que bueno todavía se utiliza en servidores yo yo no sabía pero bueno entonces bueno si vamos aquí a intel pues bueno ya te di ya te da más opciones la que yo utilice fue primero esta hay que analizar la partición actual para verificar y buscar particiones o estructura de particiones perdidas de hecho ahí lo dice al principio sale bueno yo le di click ahí y este hagan de cuenta que esto que dice aquí número uno linux este tal sectores todo eso y de hasta la etiqueta debian no me aparecían me aparecía este un located también o hoy un format un format de algo así o sea que no estaba formateado no abajo aparecen estas dos opciones no quick search y backup entonces le di quick search empezó a hacer su análisis de hecho si ustedes ven ahí analiza por cilindros en el mío se tarda un poquito más porque como tengo archivos los cilindros tienen información entonces se tardó como unos cinco minutos más o menos ahorita se tarda menos porque no tiene muchos no tiene mucha información como ustedes vieron al finalizar precisamente ya me dio esta opción así como lo están viendo me dijo bueno es una partición tipo linux no inicia de tal sector finaliza en tal sector el tamaño es de tantos gigas bueno aquí no lo ponen kilobits kilobytes y la etiqueta la etiqueta de mi disco bueno venía diferente entonces la encontró me dio mucha tranquilidad no pero que fue lo que pasó en la parte de aquí abajo viene varias opciones en primer lugar me dice que la estructura está correcta si cosa que también me da me da tranquilidad no porque al decirte que la estructura la encontró no sé correctamente sin problemas o algo así pues bueno ya te ya te guías aquí dice usa este para seleccionar particiones como nada más tenía una pues bueno no hay problema que dice aquí bueno aquí aparecen varias opciones pero que es lo que comúnmente se le da y lo que encontré en el manual de test digs nada más presiona enter si de hecho aquí aparece no este el simbolismo no por ejemplo asterisco es una partición primaria iniciable o arrancable en este caso primary bootable que la primera de hecho aquí tiene el asterisco si ustedes lo ven es el simbolismo de cada partición no porque hay algunas que tienes una lógica lógica extendida y dentro de la extendida tienes más lógicas no entonces tenías todo eso de hecho de de delay que fue una partición borrada y todo eso también lo que me llamó la atención y en la documentación está es que si presionas la letra p te empieza a listar en comandos así como cuando tú haces un ls todos los archivos y carpetas que tienes entonces era como una comprobación hasta era como una señal divina no de que sabes que pues si tienes aún tus archivos y carpetas entonces fue lo que lo que me tocó ver no ya me dio seguridad de hecho desde aquí también puedes hacer un copiado este de todo ello y precisamente te da la confianza de hacer el copiado no quizá de ahí se basaron las personas que hicieron a moey y este diggenius o viceversa en esta en este tipo de herramientas pero bueno yo de todos modos lo probé este hice la prueba me metí como como les comenté y vi todos los archivos y todas las carpetas no bueno yo procedí a dar simplemente enter si y aquí te dice que si deseas hacer un escaneo profundo no que es la opción que está remarcada aquí en blanco deeper search no que es una búsqueda profunda es decir si ustedes en su caso tenían una partición y no la muestra bueno pues le pueden dar que haga una búsqueda profunda porque porque a lo mejor algún sector está dañado algún cilindro está mal escrito o algo así y contienen información pues bueno hace la búsqueda profunda puede tardar un poco más según el autor no que este es dice si no si ya está seguro de que esa es tu partición simplemente le das write no escribir que vas a escribir pues bueno la recuperación de tus datos de tu partición ya recuperando la partición no tienes que recuperar carpetas no porque porque se puede perder en el inter y de hecho es como les comenté al inicio a mí me pasaba mucho con los fat 32 en windows xp y en etfs también en windows xp 7 en hace como unos 10 12 años me pasó lo mismo con varios clientes entonces pues bueno ya les dije cómo se recuperaba pero es prácticamente eso entonces escriben los datos para que este se pueda reconocer la partición o se vuelva a regenerar la tabla de particiones ojo esto no va a formatear el disco si como les comento simplemente la va a regenerar si según ahí en en test por lo que encontré y también en dis genius en su documentación decía que recupera solamente cómo estaba formada la partición la partición en la base de los archivos entonces si recupera dónde estaba la cuál era la partición el tipo de partición pues ya se levantan los archivos no entonces igual aquí te cuando les das en write te dice escribir la tabla de particiones confirmar sí o no y bueno ya uno le pone y de yes y dice que para que los cambios sean efectivos reinicies este la computadora no igual aquí nada más le das ok para finalizar el proceso y pues bueno ya nada más te sales de aquí quit no igual aquí quit y ya termina prácticamente el proceso entonces yo dije bueno cómo hago para comprobar de hecho dije bueno pues me voy a meter a g parte pero bueno me dijo mejor que reiniciar entonces bueno lo que hice fue lo siguiente yo este le di ahí en exit para reiniciar igual hice el mismo proceso o sea me metí perdón dejen aquí restauro restablecer para que no haya ningún problema me metí a ubuntu por eso la tengo cargada aquí para que ustedes vean todo el proceso que hice sí una vez en ubuntu pues ya lo que hice fue dije pues bueno si ya estoy en ubuntu y me reconoce todos mis archivos todas mis carpetas toda la estructura por lo menos ya tengo como para copiar los archivos no ya directamente del disco duro entonces dejé montado mi disco usb para que no tuviera problemas no e también lo que pensé fue lo siguiente no y lo que yo creo que todos hubiéramos hecho e fue precisamente tratar de recuperar la este perdón de reparar el sistema de archivos no sé que este vídeo es un poco larguillo espero que también no tarde mucho todo esto bueno aquí le puse probar ubuntu ya no lo puse en español para que cargue más rápido todavía eh aunque pues parece que es igual no pero bueno entonces eh ubuntu porque ubuntu bueno yo siempre lo he utilizado eh no para rescatar archivos no pero fue con el que crecí y hay una herramienta que si ustedes ponen aquí disk les muestra varias opciones está esta principal que dice disk en español creo dice discos nada más que es lo que tiene bueno esta herramienta es muy buena porque trae eh un tipo de particionador si o de muestra de discos inclusive te dice si es en qué estado está dependiendo el el smart del disco duro como se ve en la bios ya te da todo el estado entonces yo vi mi partición ya recuperada o sea ya decía debian 10 este no sé qué eh los 50 gigas y ya la podía ver cosa que no la había visto anteriormente entonces eh seleccioné la partición de todos modos le di clic aquí en las herramientas y hay una que dice check file system no o en español está como eh revisar sistema no y aquí también reparar sistema de archivos repair file system si entonces le di las dos para que no hubiera problema terminó el proceso correctamente una cuestión de un minuto o dos minutos aproximadamente cada opción y pues bueno lo que hice fue ver precisamente los los archivos no ya una vez ahí bueno fui aquí a otras localizaciones vi mi partición la monté y vi que todos mis archivos en home estuvieran porque ahí los yo los manejo entonces este pues ya vi que venían todos esta es una como le podemos poner una crestomatía no eh vi precisamente que estuvieran todos mis archivos mis carpetas todo 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 y antes de eso pues bueno eh como les digo hice todo el todo el proceso acá no bueno ahora no es hasta aquí el el final del vídeo yo lo que hice fue eh eh reiniciar si aquí la voy a apagar pero lo que hice fue este reiniciar aquí se me olvidó cargar una partición perdón un un iso entonces en lo que lo cargo les cuento cuando reinicié la eh mi disco eh no cargaba si o sea se quedaba sin sin como se llama sin mostrar el group de Debian entonces dije pues que pasa no eh reiniciaba 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 y pues no me mostraba nada si inclusive este eh eh pues yo tenía ya algunos ah como se llama ya algunas opciones ahí eh la cual pues no no me indicaba nada no de hecho se reiniciaba aquí como ven el el bios de proxmox y todo eso indicándome que pues no no tenía yo nada prácticamente no ah de hecho ahí ya no ya no se vio bien vamos a ver otra vez bueno entonces lo que hice fue montar este de última opción eh monté Debian si eh nada más quiero que aquí se vea nuevamente vamos a ver vamos a ver eh no ahí está si entonces lo que hice fue este montar Debian si eh que fue lo que hice bueno aquí en el menú de inicio me voy a me fui más bien a opciones avanzadas esto ya lo había utilizado alguna vez me parece que hasta tengo un tutorial de ello y le puse o modo de recuperación o modo de rescate si que es lo que va a hacer pues bueno lo que yo voy a hacer es tratar de recuperar el group entonces bueno para los que no no lo han manejado me fui aquí a al idioma que no importa mucho no pero para leer bien las instrucciones porque pues andaba nervioso eh puse todo lo que me piden en la hora de la instalación si entonces este bueno ya ese error no sé por qué lo marcó pero bueno eh tenemos aquí una opción que dice eh cambiar de com comprobar guardar ejecutar eh vamos a ver nuevamente este vamos a poner en inglés ok de hecho a ver vamos a ver ok puede ser por todas las particiones que tengo entonces dejen apagar esto ajá voy a quitarlas eliminar si es que yo de hecho eliminé todos los dispositivos que tenía y bueno vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver ok 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 Vamos a ver, me equivoqué aquí, vamos a restablecer. Vamos a ver, vamos a ver otra vez la opción, está en avanzadas, rescue mode, vamos a dejarlo todo en inglés, para que sea rápido. Empieza a cargar como si fuera a instalar, pero realmente, pues obviamente carga en memoria algunos archivos y todo eso, porque ya saben, es como si fuera un tipo live, ¿no? Pero bueno, es de hecho la instalación de Debian 10 la que utilicé, exactamente el ISO de Debian 10 fue el que también utilicé para que no hubiera problema. No utilicé la versión NetInstall, ¿sí? Ojo, nada más bajé la versión CD que incluye este XFCE, pero no importa el entorno. O sea, si ustedes tienen KDE, yo de hecho no tengo entorno en ninguno de mis servidores, pero no importa, ¿no? En general. Yo aquí el nombre de la máquina le puse el que sea, dominio el que sea, ¿no? De hecho lo pasé como vieron, la hora tampoco me interesa porque no es una instalación como tal. Y me va a mostrar que en dónde se van a cargar algunas, algunos, este, hay que seleccionar para que entre las opciones de recuperación, pues estemos enterados, ¿no? En este caso, devsda1, no hay problema, no se va a escribir nada. Aquí precisamente viene lo bueno porque está reinstalar el group. ¿Qué es lo que hacía? Pues bueno, le di reinstalar y como yo lo tengo en raíz, de hecho aquí no lo voy a hacer, pero se los voy a mostrar. Mi disco es precisamente el, este, raíz devsda, ¿sí? Yo lo instalo precisamente en la raíz, no le pongo ni uno, ni cinco, ni nada, ¿por qué? Porque precisamente es la raíz en donde va el group. Entonces, así le di, le di continuar, se tarda un poquito, unos 10 segundos, 5 segundos en instalarse y listo. Una vez que ya ustedes tienen el, ¿cómo se llama? El group instalado, pues bueno, ya nada más reinician normal, se muestra su bio, lo que tengan, si es en máquina virtual, y voilà, ¿no? Ya les presenta en este caso el group de Debian que ya tenían. En mi caso, pues sí fue medio cardíaco, porque sí se tardó un poquito en iniciarlo, unos 20 segundos aproximadamente, pero pasó y ya después cargó el sistema, cosa que les digo, yo desde las 9 de la mañana que detecté el incidente, 9 y media, hasta las 9 de la noche terminé. No me llevó todo ese tiempo en todo esto que les estoy contando en vídeo, pero, bueno, vamos a ver, precisamente fue por ese detalle, ¿sí? Ese detalle de documentarme, de que le tenía miedo para ver cómo recuperaba, entonces espero que esto le sirva y que le sea de utilidad, ¿sale?